Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Poli y hoy día vamos a salir, o ya estamos en la calle, para preguntar a la gente qué es, si es Team... Hoy día vamos a salir y ya estamos en la calle. Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Poli y ya estamos en la calle para preguntar a la gente qué onda con esto de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué team eres? ¿Eres Team Rusia? ¿Team Ucrania? Vamos a preguntarles y averiguar qué opinan acerca de este tema. ¡Go! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Arturo. ¿Y tú? Mafer. ¿Y tú? Carla. Chicos, hoy hemos salido a la calle a preguntar algo bien sencillo. ¿Saben que hay una guerra, no? En el mundo. Sí. ¿Y qué opinan al respecto? No sé, la verdad, una opinión nada concreta. ¿A qué bando vas? ¿A quién apoyas? Supongo que sería Ucrania, para que no haya una guerra, porque el hecho de tener una guerra nuclear afecta a todo el mundo por los cambios climáticos globales. ¿Tú a quién apoyas? Ucrania. ¿Ucrania también? ¿Tú? No sé, no sé. ¿No hablo español? No estoy pendiente de eso, ¿verdad? Ah, o sea, ¿no has visto nada acerca de la guerra? No, no había escuchado, pero no ha podido a ninguno de los dos. Entonces, ¿sí has visto lo de la guerra? Claro, sí he visto, pero no estoy como muy informada de eso. O sea, si, digamos, se baja en Ucrania o hay una guerra nuclear, nos cae un bombazo, una cosecita, fresh. ¿Cómo vas a...? Para morirme, pues, y no hay. No digas mamadas, Mary Jane. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, escúchame. Sí. Quiero preguntarte un par de cosas. Sí, dime. Pero puedes dejar de caminar porque es un poco difícil cuando caminas. ¿Cómo se llama tu enamorada? Todavía no somos enamorados. ¿Y por qué están abrazados? Somos amigos, nada más. Ah, mira, qué bien, yo también quiero tener amigos así. Sí, porque ese abrazo indica más. No, hoy día es el día. No. ¿Cómo te llamas? María del Carmen. María del Carmen, ¿va por buen camino o no? Sí. Se ve que es un gran chico, ¿verdad? No, sí. Talentoso. No sé. Estudioso. Estudioso. Adinerado. No. Eso es lo importante. Lo importante es que seas humilde. Acá, acá, eso es lo importante. Oye, escúchame, hermano, vamos a salir a la calle a preguntar, ¿qué onda con la gente acerca de este tema de la guerra, pues, no? ¿Tú eres Team Putin o Team Ucrania? Es que no es ser Team Putin el uno y el otro, simplemente que no haya guerra. O sea, ni Fernando eres Team Putin. No, claro que no. Entonces eres Team Ucrania. Bueno, se diría que sí. Entonces sí eres un Team, ¿eh? No exactamente. O sea, lo que queremos es paz. ¿Quieres paz? ¿Y quién está causando la guerra? En sí, este, Rusia. Entonces. Oye, oye, despacio, cerebrito. Entonces somos Team Ucrania, pues, hermano. Claro que sí. Oye, escúchame, nosotros también estamos protestando en contra de esta vaina y nos parece que Putin es un terrible Putin y está diciendo cosas que no debe hacer. Por eso hemos decidido salir a protestar de alguna manera, como por ejemplo dejando de comer ensalada rosa. ¿Está bien? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Creen que se puedan demostrar un poco de amor para darle amor a las cámaras? Un abrazo. ¿Los tres? Estamos abrazados. ¿Los tres? ¿O el COVID? ¿Covid, no? No, normal. ¿Los tres? ¿Y tiene que caer en un abrazo o podemos...? Hola, chicos. Ustedes hacen una pregunta sencillísima. Dime algo que tu mamá no sabe. Lo que quiero estudiar. ¿Quieres ser? Tripper. No, estudiar comunicaciones. Uy, qué malo, qué malo. Que me hablas, que te digo que sí. Algo que tu mamá no sabe. Que ha venido. ¿No sabe que has venido? No, sí. ¿Te sabe? No me hubiera dejado salir de mi casa. ¿Qué? ¿Te tiene encerrada, Rapunzel? ¿Y algo que tu mamá no sabe? No, sí. ¿Ah, es tu mamá? No, ahí está. ¿Esa es tu mamá? Sí, esa es mi mamá. No. ¿Te castiga? Después de cinco meses. ¿De cinco meses? No, después de cinco meses. ¿Qué es naturalizada? Estaba en otro país. Ah, estaba en otro país. Ajá. Pasándola bien. ¿Y tú? Acá estudiando. No, no, no. Yo estaba en otro país. Ahí estaba acá. Ah, ¿tú estás en otro país? Sí. Qué buena vida. Sí. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Chévere, lo máximo. Buena voz. ¿Cómo nos encontramos en YouTube? ¿En YouTube? Como Poli. ¿Nada más? Así, Poli. Solo búsquenme como Poli y así me van a encontrar. Obvio, obvio que va a salir. Voy a poner en laio. Sí. Sí, lo voy a promocionar, lo voy a promocionar. ¿Cómo los promociono? En Instagram. Este, por Instagram. Claro. ¿Ustedes también son YouTuber? No, no, no. ¿Ustedes son influencer? No, pero casi. ¿Casi? Sin fama. Ah, yo también, ah. O sea, acá. ¿No sabes que la gente que viene acá a este tipo de parques es gente que son YouTubers sin fama, pues? Sí. Así como nosotros. Pero algún día. Algún día. Eso. Quizás no hoy. Quizás no mañana. No pasado. Ni pasado. Ni pasado. Pero algún día seremos famosos. Escúchame. Escúchame, mamá. Escúchame. Estamos desde el principio. Nos apoyamos. Nos apoyamos. Nos apoyamos. Ellos son mis amigos. Yo también. Bien, bien, bien. Excelente. Eso es lo que quiero. Suscriptores. Suscriptores que me den su sangre. Ahí está, mira. Insofacto, insofacto, mira. ¿Este? Ahora no me van a encontrar todo. Te dije que quieres el canal. ¿Cómo te llamas? Bueno, estoy en Instagram como José Ministerio de los Animales. Ah, man ya. Es algo que siempre he hecho, solo que recién estoy buscando donaciones, formalizar un tema de fundación. ¿Por qué lo haces? Me identifico con los animales. En realidad con todas las personas que tienen problemas, ¿no? Pero es elegido a los animales, en realidad. Yo tengo problemas. No son problemas, son pensamientos, te diría. ¿Son pensamientos? Lo mismo me dice mi psicólogo. Son solo pensamientos. Es una vaina muy grande, Alucina. Para mí, al menos. Bueno, para todos, en realidad. Tienes que practicar, pues, meditación, yoga. Tratar de no tener mucho sexo también favorece a todo eso. ¿No sexo? No mucho sexo. Pero tengo esposa. ¿Y qué hago cuando me dice, p***, ya hoy día? No, bueno, sí, ya esa es una responsabilidad. Pues sí, a través del matrimonio se vuelve responsabilidad, en realidad. Pero ya ese es un tema muy personal de cada persona, ¿no? Sí, porque la verdad es que ella, p***, tiene sus necesidades, ¿no? Yo también creo. Bueno, yo he sido consejero de parejas y a veces, más que necesidad, es un tema de saber si tu pareja es fiel o no. Bueno, pero ya. Ya está bien, está bien, está bien. No, esperemos que sí, ¿no? Bueno, p***, esposa, espero que seas fiel, ¿no? La verdad, no me gustaría que esté siendo adornado en este preciso momento donde estoy apoyando a una persona que está ayudando animales. Pobre cosita fea. ¿Me invitarían un pedacito de pizza? No. ¿Por qué? No, gracias. ¿Por qué? Tengo mucha hambre. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Escúchame, escúchame. Si yo fuera una persona que realmente tiene mucha hambre, ¿no me harías un pedacito de pizza? Ay, ya, sí. Fuera sí, sí, Pedro, obviamente. Pero pues también muero de hambre. Ya solamente una, ¿quieres? No, no, mentira. Pero qué buena gente que eres. Ven, ven, no tengas miedo, ven. Es una chica que no lo usan las cámaras, ¿no? Sí, esa es la famosa, mi amiga Nayeli Rosa. ¿Nayeli Rosa? ¿Estás hablando de Nayeli Rosa, la famosa influencia? ¿Qué? ¿La famosa chica de fashion vlogger? Nayeli, por favor, Nayeli, consideros una entrevista. Te hemos buscado por todo lado, Nayeli. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos más, por favor. Es un placer estar contigo, Nayeli. Sí, gracias, sí, estaba con mi asistente, me estaba comprando una pizza. Sí, oye. Y bueno, ya me la compró, ahorita estábamos yendo a comer. Dime, dale, dale, por favor. Oye, Nayeli, pero al comienzo te estabas escapando, ¿qué fue? No, es que nadie me puede reconocer, perdón. Nayeli, pero es que escúchame, es tu deber, eres una persona famosa que tiene que sí o sí darle un sí a las cámaras. Perdón, es que ahorita nadie me puede ver en este momento, estoy con ella, estábamos aquí de paseo nada más. Bueno, todo esto, Nayeli Rosas, no olviden que tiene su página de OnlyFans y que la pueden encontrar. ¿Dónde ponen esto? Ah, esto sale, bueno, en la televisión. ¿Qué? ¿Cómo se llama en la televisión? Sí, es una cámara indiscreta para la televisión. En realidad, nosotros veníamos. Entrevisten a mi asistente. ¿Qué? Oye, no hay información de nada. Oye, huevona, saludos a su ex. ¿Cómo se llama su ex? No voy a decir su nombre. Dilo ahora. Es un feo, horrible, asqueroso. Feo, revela, ¿cómo se llama? No, ni ****. Todos lo sabemos, ya sabemos quién es Nayeli Rosas, porque su ex es un tipo que... Te voy a decir algo, o sea, me da tanto asco y me enferma. Te juro que te voy a ****. Te va a ****, te va a **** y no te va a dar pisa, no te va a dar pisa. ¡Alto ahí, loca! Una entrevista rápida. ¿Grabado o sin grabar? No, sin grabar, sin grabar. ¿Sin grabar? Sin grabar, o sea, todo lo que está pasando no va a ser grabado. Sospechoso. ¿Ah? Sospechoso. ¿Sospechoso? Sí, no, parece que te estoy engañando. Sí, parece que es mucho. ¿Como tu ex? No, no, mentira, no, no. ¿Cuál es el tipo de preguntas? El tipo de preguntas es una pregunta cultural, coyuntural, estructural, de armamento balístico nuclear. Voy a perder. ¿Dícese la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Ah? Sí, exactamente. ¿Ensalada rusa? Me gusta. ¿Volotov? No. ¿Ruleta rusa? No sé qué es. ¿Montaña rusa? Sí. Go, con todo. De una. Sin miedo. Ajá. ¿Al éxito? Sí. ¿Ucrania? No importa. No. ¿Por qué? Mil queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben que la gente respondió si era Team Putin o Team Ucrania a la guerra. Dile no. No olvides hacer todo lo que tu dedito manda. Suscribirte. Darnos like, compartir y todo lo demás. Hace un placer estar contigo para mí y para el fucking Ronix. Nos vemos en el siguiente poli. Chau. Poli, tortazo y sale. ¿Torta? ¿Así? Sí, poli, tortazo. ¡Ahí está! El video más famoso que tuvimos alguna vez. Déjame suscribirme. Activa la campanita. ¡Uy! ¡Con campanita! ¡Uy, bien, carajo!